Este año, en 2019, surgió en Bélgica una de las sorpresas agradables del año. El histórico Malinas, que en 1988 logró la proeza de ser campeón de la Recopa de Europa. Estaba militando esta temporada en la Segunda División. Pues resulta, que como equipo de segunda, consiguió ganar la Copa de Bélgica, por 2 a 1 ante el GEMT. Es el segundo club de la Segunda División belga, que logra hacerse con la Copa. Para el Malinas, ya es su segunda Copa belga, después de la de 1987, y eso le da derecho a jugar la próxima temporada en la Europa League. Además, el Malinas, se proclamó campeón de la Segunda División de 2019, y por lo tanto, regresa a la Primera División belga. El Afas Estadión, es el lugar donde el Malinas disputa sus partidos como local. Tiene capacidad para acoger a más de 16.000 espectadores. El Recinto Deportivo, también es conocido como Alter de Cacerne, que traducido significa, detrás de los cuarteles, debido a que fue construido detrás de una base militar. De 2003 a 2006, fue el primer estadio en Bélgica, en comercializar su nombre pasando a llamarse Scarlett Stadium, debido al patrocinio de Scarlett. Actualmente, el estadio está siendo renovado para alcanzar una capacidad aproximada a los 18.500 asientos. Analizamos en profundidad al Malinas. El club en Bélgica se le conoce como Alcauwe Mechelen. Su nombre completo es, Yellow, Red, con implique, Budwal Club, Mechelen. Traducido significa Amarillo Rojo Real Club de Fútbol de Malinas. Tienen el sobrenombre de, Decakers. Fue fundado en 1904, unos meses después que su rival local, el Rafi Mechelen. Asciende por primera vez a Primera División en 1922, pero solo dura en ella una temporada. Regresa a Primera en 1925, y permanece en ella 31 temporadas consecutivas. En la década de los 40, conquista tres, de sus cuatro ligas que tiene actualmente. En las décadas de los 60 y 70, el club tuvo varias promociones y descensos entre la Primera y la Segunda División. El club disfrutó de una época llena de éxitos, tanto domésticos como europeos, durante la segunda mitad de la década de los 80, y principios de los 90. Actualmente, es el último equipo belga, en conseguir una Copa Europea. El Malinas parecía, que estaba en el camino, para ser uno de los equipos más potentes de Bélgica, pero el futuro del equipo se truncó rápidamente. El detonante fue, cuando en el año 2000, fue incorporado a la plantilla el jugador Luis Guadalupe. Tras una denuncia de su antiguo club, el Universitario de Perú, alegando que no le habían pagado el precio del traspaso, ocasionó el castigo por parte de la FIFA, que consistía en la pérdida de categoría, y el desfenso definitivo en 2003 del Malinas hasta la Tercera División. Un año antes, en 2002, se pudo evitar la desaparición del club mediante una acción de recaudación de fondos. Y debido a ese hecho, el presidente Cordier, quien poseía los derechos de la mayoría de los jugadores, se vio forzado a vender gran parte de la plantilla, debido a los malos resultados de su compañía. En 2005 consiguen el ascenso a segunda, y dos años más tarde, en 2007, consiguen regresar a primera división de Bélgica. Logran quedarse 11 temporadas consecutivas en primera, hasta que 2017 no pueden evitar un nuevo descenso, por un solo gol de diferencia, quedando últimos en la clasificación. El club fue cuatro veces campeón de la Liga Belga, la última de las en 1989. En cinco ocasiones fue subcampeón de la Liga, de los cuales tres fueron en su mejor época a finales de los 80. El mayor bombazo del Malinas, surgió en 1988, en su primera participación en competiciones europeas. Sorprendentemente, ganó la Recopa de Europa, venciendo en la final al todopoderoso Ajax de Amsterdam. En las rondas anteriores, había eliminado al St. Mirren escocés, al Dinamo de Minsk, y en semifinales al Atalanta Bergamo, de Italia. Pero el hambre por más títulos europeos no solo se quedó ahí. En 1988 gana también la Supercopa Europea, ante otro equipo holandés, el PSV Indomben. En 1989, realiza otra gran campaña en la Recopa de Europa, eliminando a equipos como el Anderlecht, o el Eintracht de Frankfurt. Llega hasta las semifinales, donde no puede superar al Sampdoria. Y para finalizar sus tres años de gloria en competiciones internacionales, en 1990, se planta en cuartos de final de la Copa de Europa. Tenía jugadores muy destacados, como eran Michel Preudeome, Graeme Rutges, Erwin Coemann, Mark Emers, o Leo Clisters. Desde nuestro canal, Clubes del Mundo, felicitamos a Almalinas doblemente, por su ascenso a primera, y el triunfo de su segunda copa. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.